Hoy jugaremos las escondidas con los payasos asesinos en este gran parque Bienvenidos chicos a este nuevo video y hoy es un gran video Aparte de los que los payasos están peleando ahí porque vamos a jugar las escondidas Y eso es muy pero muy divertido Y estos payasos se siguen peleando ¿Y por qué se siguen peleando ustedes? ¿Qué payasos más rencorosos? La verdad Carlitos, hay que hacer una cosa No podemos permitir que sepan que nosotros fuimos los que inventamos ese problema Porque ahí sí, matan Fue nuestra idea y todo, pero el payaso naranja sí habló muy mal del payaso negro Es verdad Carlitos, ya quiero jugar Uy, empieza preparado Chicos, ustedes, tengo algo para ustedes Bueno, no para ustedes, para el pequeñín ¿Para el pequeñín? ¿Qué le vas a dar? ¿No le vayas a hacer nada malo? ¿Algo malo? No, yo jamás le haría daño a ese dulce niño Más bien Le tengo algo porque se ha ganado mi corazón Se ha ganado el corazón de su pereza Para arruinarte el corazón de un payaso tan feo Nada ¿Viste? No hizo nada Hay que tener cuidado ¿Qué? A ver, ¿qué es? ¿Qué? Es una paleta Una paleta, un caramelo Chicos, esto me parece extraño Pero que este payaso orange Este muy servicial No sé qué está tramando Mi favorito ¿Favorito? A ver, ¿qué es? Es una paleta, es un caramelo Es una paleta de osito No tiene nada malo, ¿no? No, yo tengo Es una paleta de osito Es para un niño 4, 5 zonas Entonces el que va a contar Solo tiene 3 lugares para donde ir Por ejemplo Si no quedó claro Yo cuento Y están escondidos Yo voy a decir Que solo tengo O sea, tengo 3 lugares para ir Y voy a decir Quiero ir a la zona del medio La zona derecha de allá Y por ejemplo La zona derecha Pero del fondo Y son 3 lugares Y así también harán los payasos Para encontrarnos a nosotros Listo, Carlitos Todo el mundo entendió Las reglas de juego Así que vamos a jugar Mira, papel o tijera Así que los payasos cuentan 1, 2, 3 Vamos chicos Vamos a escondernos Ahí están los payasos Están contando Vamos Corren, corren, corren A ver, ¿dónde puede ser? Vamos, vamos, chicos Corran Dale Anda, anda Tú ahí Y esconde a Superisa atrás Ahí se van a esconder ¿Están seguros? Ahí, quédate quietito Ahí está Yo me voy a esconder Un poquito más adelante Allá Ahí, ahí Ok Y allá están los payasos Bien chicos Belu encontró su lugar Y Superisa también Y yo me voy a esconder Acá en la parte del medio Del parque Belu Ahí está Belu Y allá están los payasos Y acá me voy a esconder yo Creo que es muy escondita Así que chicos Ayúdenos Dejando sus likes Sus comentarios Y suscribiéndose al canal Porque juntos Podemos vencer A todos los payasos asesinos Ahora me agacho Y estoy listo Para el escondite Trista Justa Yo también lo voy a contar Ahora tenemos que analizar Por dónde ir ¿Tú crees que sea allá? Al lado izquierdo No ¿Dónde? Al medio Al medio Al no Al lado derecho ¿Lado derecho superior o inferior? Superior Ok Puede ser Yo creo que todos están en el medio ¿Te parece así vamos? Allá 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 Entonces tenemos tres lugares Parte del medio Parte del izquierdo Y parte izquierdo inferior Vámonos Chicos ahí estoy viendo Que los payasos Se están moviendo Mira Están por allá No hay fuerza No te mataron Eres un tonto Pero no están Pero no están Vamos al medio No nos encontraron En la parte inferior Y ahora están viniendo Para el medio Acá estoy desgastado Justa Miren 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 Chicos ahí están los payasos Ahora están viniendo Acá en medio Ojalá no me encuentren Miren Está ahí Miren Miren Chicos está muy pero muy cerca mío Acá me tengo que esconder Un poquito más Los saludos para el video de hoy Son para Hugo Vega Selvin Selvin Baches Selene Mendieta Ahora nos toca la parte superior Estoy casi seguro Que ahí están Es nuestra última oportunidad Encontrarlo Chicos Chicos ahora están más cerca ¡No van a encontrar! ¡Sipulisa! ¿No estamos por allá? ¡No estamos por acá! ¡No estamos por acá en el mundo! ¡Papá y no están ahí! ¿Aló? ¡Van acá! ¡Por acá! ¿Y por allá? ¡Sipulisa! ¡Se están acercando! ¡Toma! ¡Camufléte con esta planta! ¡Ah! ¡Velo, te encontré! ¡Yo no soy Velo! ¡Soy una planta! ¡Qué gracia! ¡No vas a ser una planta! Chicos, creo que encontraron a Velo y a Superisa. ¡Mira! ¡Y ahí está Velo! ¡No conozco a ninguna Velo! ¡No te encontré! ¡Perisa, nos encontraron! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí ya salió Velo! ¡No puede ser! ¿Por qué se escondieron por ahí? ¡Ahí está Velo! ¡Y está enojada! ¡Cómo pueden ver! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Tranquilo, Superisa! ¡Tranquila, Velo! ¡Ahí están estos festejando! ¡Pero voy a explicar una cosa! ¡Velo y Superisa cuentan como una persona! ¡Ya que Superisa es un niño! ¡Entonces estamos jugando! ¡Estamos jugando como un 2 vs 2! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Pero cómo que no es justo! ¡Si es un niño! ¡Velo y Superisa! ¡Dime poder! ¡Dime poder! ¡Pero escúchame! ¡Ustedes son 2! ¿Dónde está el tercero? Para hacer 3 contra 3 ¡Dos! Y aparte ellos se esconden juntos siempre ¡Chicos! ¿Tengo razón o no tengo razón? Que estamos jugando un 2 vs 2 Y que Superisa solo cuenta como... ¡Sí! ¡Tienes razón Carlitos! Además aparte de esto es un empate Porque a ti no te encontraron A mi no me encontraron Así que... ¡Nada de que ganaron! Ahora ustedes tienen que esconderse 1... 2... 3... 7... 8... ¡Vamos! ¡Vamos a ver una juzgite! Busca, busca por acá ¡Si es un lugar! ¡¿Qué veo?! ¡Ahí es! ¡Ahí es una juzgite! ¡Qué veo! ¡Ahora me toca a mí! ¡Apa! Creo que es como lúa ¡Lúa! ¡Lúa! ¡Sí, creo! Y ya terminamos de contar Ahora Velu ven Ven para acá Vamos a ver un poco hacia adelante Más o menos En dónde pueden estar estos payasos Y quiero que ustedes me ayuden por favor Dejando en los comentarios Carlitos Está en la parte del parque ¿Ok? Voy a estar leyendo sus comentarios Y dejen sus likes Así que ¿Para ti dónde están? Para mí están en el medio Porque ahí no hay mucho sol Es verdad En el medio tiene eso ¿Para ti Velu? Por ahí ¿Ahí? La parte... Sí, por la parte esa inferior Inferior Del lado derecho Ok Por ahí también La casa de las sombras Pero yo lo que me he dado cuenta De lo que he estado allá en el fondo Ajá Es que pueden estar en la parte izquierda Pero superior En la parte de allá Que hay arbustos también Es verdad Chicos Es por allá en el fondo Vamos Super Isa Vamos Vamos Super Isa ¿Dónde están? ¿Dónde están payasos? Vengan chicos Busquen Busquemos a los payasos Seguro está acá Detrás Isa Busca ahí atrás No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Creo que este lugar No había mucho escondite Vengan chicos Vamos Estamos acá en el medio ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos empatados Porque ellos encontraron a uno Que fue Pues ahí a mí Y a ti no, Carlito Es verdad Ay, maldita sea Encontrán a mi hermano Vamos chicos, acá Vamos Listo Ahí está el payaso Que lo encontramos ¿En dónde está? Acá No puede estar No hay escondite tampoco acá Pero ahí en los arbustos También puede ser ¿Qué? Esa flor roja Está un poco rara, ¿no? Bueno Esa Y las otras están como Ah Hay flores A ver, a ver, a ver Ya sé qué es A ver Esa flor roja ¿Qué? ¡Es un payaso! ¡Lo encontramos! ¡Vamos! ¡Te encontramos payaso! ¡Sale ahí! ¡Velo! ¡Lo encontramos! ¡Ganamos! ¡Dos a uno! ¡Ganamos chicos! Y ahí está el payaso Está enojado ¡Ganamos! ¡Somos los ganadores! Pongan en los comentarios ¡Vamos Carlitos! Ustedes ganaron Team Carlitos Ganaron a los payasos Eso es todo Por el video de hoy Denle su like Suscribanse Activa la campanita No te pierdas ningún video De esta serie Muy bien Super Insta Activen la campanita Suscribanse Y otra de las cosas Pueden dejar en los comentarios ¿Qué retos pueden hacer los payasos Por haber perdido? ¡Chau chau! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los queremos mucho! ¡Chau chau!